Comillas Cast, la universidad que te escucha, la universidad que te habla. Un, dos, tres, comillas. Hola, sé bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Un, dos, tres, comillas, la agenda de la Universidad Pontificia Comillas en formato audio. Hola, Álvaro. Hola, Teresa. La semana pasada abrió el nuevo Museo de Comillas, una muestra que recorre la biografía de nuestra universidad. A su inauguración asistió una importante representación de la comunidad universitaria y una figura ilustre de la ciudad. Te lo vamos a contar enseguida. Vamos a resaltar, además, algunos de los eventos que vas a poder disfrutar en la universidad en las próximas semanas y haremos un repaso de lo que los profesores de comillas han dicho en los medios de comunicación. Comenzamos. Yo soy Teresa Salinas. Y yo, Álvaro García. Un, dos, tres, comillas. La historia que os vamos a contar surge con el hallazgo de un objeto que se guardaba en el archivo de la universidad. Todo comenzó por unos zapatos. Eso es, unos zapatos. Nos lo contó Federico de Montalvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad. Lucía Tornero, directora de Comunicación de Comillas, nos cuenta también el inicio de este proyecto. Llevamos unos meses, casi años diría yo, pensando cómo íbamos a construir el museo y todo surge cuando somos conscientes de que en el archivo de la universidad hay piezas con valor histórico. Tenemos piezas del segundo marqués de comillas, de uno de los fundadores de la universidad. Además recibimos donación de un antiguo alumno, de sus familiares, que nos envían el legado que esta persona tenía contando su historia en comillas. Y el rector y Federico de Montalvo, el vicerrector de Relaciones Institucionales, empiezan a dar vueltas a la idea de crear un museo que cuente qué es comillas y en una mirada larga permita conocer nuestra historia. De un hallazgo sale este proyecto para el que había que reunir muchos más objetos que contasen, tal y como era el propósito, la historia de nuestra universidad. Hemos estructurado como si fuera una biografía, la biografía de comillas, que tiene distintos hitos o momentos fundacionales. Comienza en Cantabria, en Santander, con el seminario pontificio, que a los pocos años fue universidad. Damos luego el salto a Madrid y contamos la historia de ICAEI primero y después de ICADE. Y en un cuarto momento es la llegada a Madrid de la Universidad Pontificia Comillas y después la integración de las tres instituciones en la universidad tal y como la conocemos hoy. O sea, el propósito del museo yo creo que es, por un lado, mostrar nuestra historia, que es una historia muy rica y además que viene de muchas décadas atrás. Esta no es una universidad que se crea como un acto único, sino que se va conformando a lo largo del tiempo. Y también es avanzar en lo que es crear una expresión de pertenencia, de identidad de la universidad. La andadura de la universidad comienza allá por 1892, cuando se erige el seminario pontificio encomendado a la Compañía de Jesús en el municipio Cantabro de Comillas. Solo seis años más tarde, el Papa Pío X le otorga la facultad de que imparta las enseñanzas de filosofía, teología y derecho canónico, convirtiéndola en universidad pontificia. Paralelamente y con décadas de diferencia, comienzan a impartirse estudios en Madrid, tanto en lo que hoy conocemos como ICAE y como en ICADE. Pero hasta 1972 no se unifican las tres instituciones y comienzan las clases de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Hay nuevas incorporaciones, como la de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, o las ascripciones de INEA en Valladolid o el CESAC en Palma de Mallorca. Y recientemente Advantere o el MAC, hasta el momento más de un siglo de historia presente en este nuevo museo. Yo creo que lo más difícil ha sido condensar una historia tan rica como la de Comillas. Hay muchos actores, está la Compañía de Jesús, los marqueses de Comillas, los padres fundadores, las personas anónimas que también cuentan la historia de la universidad y el reto ha sido condensarlo todo, sin olvidarnos de esas pequeñas historias. Como ha comentado Lucía, en la historia de esta universidad han entrado muchos actores. Y le hemos preguntado a Federico cuál es el valor común que él veía en todos ellos. Yo creo que fue la... los valores son... uno de ellos es la innovación. Yo creo que la apuesta, por comillas, en su origen era una apuesta de innovar, tener una de las mejores facultades de teología, Escuela de Teología del Mundo, y la excelencia. Entonces yo destacaría la capacidad de innovar, de hacer algo muy innovador en una pequeña población de España, con una comilla, así que luego ha acabado aquí en Madrid, y buscar algo que sea excelente con independencia donde esté. Para el desarrollo del museo ha hecho falta la colaboración de varios departamentos de la universidad. El trabajo y el esfuerzo de todos ellos ha hecho que este, un proyecto que nació de un casual hallazgo, se haya convertido en un proyecto conjunto. Este museo se ha construido gracias a toda la comunidad universitaria. Han trabajado con nosotros mano a mano los compañeros de archivo, los compañeros de Secretaría General que tienen acceso a expedientes, biblioteca, los compañeros de SIMO, de obras que nos han ayudado a la ejecución más física del museo, pero también los compañeros de ICAI que nos han donado muchas máquinas, ICADE, enfermería y fisioterapia nos han enviado objetos sanitarios. En realidad esta historia se ha construido gracias a la colaboración de toda la comunidad universitaria. La comunidad universitaria podrá visitar este museo, que está instalado en una de las tribunas de la iglesia del edificio de Comillas y CADE, los miércoles de doce y media a una y media. Este museo aportará una parte identitaria para todos aquellos que forman la comunidad universitaria y mostrará a quienes llegan de fuera nuestra historia, tal y como nos cuenta Federico de Montalvo. Yo creo que el museo nos puede ayudar, el hecho de demostrarlo como mostrar nuestra historia, porque además el museo tiene un recorrido biográfico, nos puede ayudar para que nuestros alumnos conozcan algo más de lo que quieren conocer de la universidad, conozcan su historia, reforzar nuestras alianzas con los alumni, porque ahí va a quedar para ellos el museo va a significar recuerdo y pertenencia, y también yo creo que de cara a relaciones con terceros, sobre todo de otros países, pues que a lo mejor nos tienen ubicados, pero más como una universidad jesuita y no conocen tanto la historia de Comillas, pues puede permitir ver que tenemos una historia muy interesante y muy rica. El primero de estos visitantes ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que junto a Enrique Sanz, rector de nuestra universidad, inauguró el museo. Para la posteridad quedan los recuerdos del alcalde en Comillas y alguna sugerencia. Es un recorrido expositivo que yo creo que es ameno, que te permite repasar la historia de Echao, de menos, eso sí, te lo tengo que decir, rector, que no contempléis todavía aquellos que estamos en peligro de extinción, porque hemos hablado de E3, de E1, de Icaí, pero hay una carrera que cae cero. La carrera a la que se refiere Martínez Almeida es E0, que desapareció en 1998 para ir evolucionando hasta los planes de estudio que la universidad tiene en la actualidad. Para el Mundial tenemos que ocupar los juegos también. Pues ve que son muy antiguos porque de los 25 alumnos de su clase, 23 se han reunido hace poco en grupo. Claro, se han reunido hace poco en grupo. Sí, 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 sí. De todo. Seguimos teniendo mucha relación, la verdad, porque somos conscientes de ese peligro de extinción ya. Un, dos, tres, comillas. Vamos ahora a contarte algunos eventos que llegan en las próximas semanas. Hoy, 6 de noviembre, comienza la Semana de la Ciencia y de la Innovación, de comillas. Durará hasta el día 19 de noviembre y estará repleta de actividades en todos los campus, de las cuales, ojo, en algunas ya está completo el aforo. Te dejaremos el link en la descripción de este episodio. ¿Por qué te puede interesar? Pues te lo cuenta Nuria Martínez, su coordinadora. La programación de la Semana de la Ciencia y de la Innovación estará adaptada a todos los públicos. El conocimiento y la diversión serán el hilo conductor de estas jornadas. Queremos presentar la ciencia de una manera atractiva y motivadora para que ocupe un lugar predominante en la sociedad y para que ayude a conseguir ciudadanos pensantes. Hablaremos, entre otros temas, de inteligencia artificial y bioética, de cómo producir biometano a partir de residuos, y trabajaremos la mente, el cuerpo y espíritu para un autocuidado integral. Además, descubriremos cómo funciona ChatGPT y cómo acercar el mundo estén al aula. No te pierdas esta oportunidad y reserva tu plaza online de forma gratuita para asistir a una de las 12 actividades programadas. ¡Te esperamos! El domingo 12 de noviembre, Comillas Espiritualidad, ha preparado un encuentro que une deporte, naturaleza y espiritualidad. Será una caminata por la Sierra de la Cabrera. También te dejaremos el link en la descripción de este episodio. ¿Por qué te puede interesar? Te lo cuenta el jesuita Jaime Tatay. A Cielo Abierto es una experiencia que busca conectar el contacto con la naturaleza y la espiritualidad. La mañana consiste en caminar en grupo por un lugar cercano a Madrid, normalmente, en la montaña cercana, y aprovechar también para contemplar juntos, para rezar en algún momento, para poder pararnos y mirar el paisaje y comer juntos. Y de esta manera, pues, una mañana completa conectando, como digo, naturaleza y espiritualidad. Recuerda que si quieres más información sobre estos u otros eventos, puedes ir a la página eventos.comillas.edu Como habéis podido escuchar, Juanma no está hoy por aquí, volverá, pero no nos vamos a quedar sin nuestra sección de En los Medios. Vamos a hacer un poquito de magia y... Hola, Juanma. Hola, Teresa. Cuéntanos, ¿qué se cuentan? ¿De qué hablan los profesores de comillas en los medios de comunicación? Al finalizar los estudios, ya sabes que muchos de nuestros alumnos optan por lanzarse a preparar oposiciones. Es una tarea ardua que requiere de mucho esfuerzo y disciplina y que no siempre acaba como uno quiere. De las claves para afrontar una oposición y de cuáles son las más complicadas de superar, habló en COPE Cataluña y Andorra Antonio Alonso Timón, que es profesor de Derecho y director del Centro de Innovación del Derecho de Comillas y Cade. Pues yo siempre les aconsejo a los alumnos que esto es un maratón, o sea, no es una carrera de 100 metros, porque hay alumnos que deciden, por ejemplo, preparar notarías o abogacía del Estado y en el primer mes quieren aprobar la oposición, y entonces están el primer mes estudiando 14 horas diarias, no descansan, y yo hago el símil del motor de los coches, es decir, el motor gripa. Los que no preparan oposición para ejercer son los políticos. Hablando de política, las cosas todavía no están demasiado claras. ¿Va a haber gobierno de coalición? ¿Qué va a pasar? No sabemos si Sánchez tendrá los apoyos suficientes o si finalmente tendremos que pasar por las urnas. Y es que nuestro sistema parlamentario no se entiende demasiado bien en algunas partes del mundo, como en México, por ejemplo. Por eso Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional de Comillas y Cade, se encargó de explicarlo para la cadena mexicana Televisa. El rey propone, así lo dice la Constitución, aquel que más apoyos tenga, independientemente de que no sea capaz de conseguir los suficientes para formar gobierno. ¿Qué ha estado buscando Alberto Núñez Feijóo esta última temporada? Conseguir abstenciones en esa segunda votación, que le diera más si es que no es, y ser capaz de formar gobierno. Muchas gracias, compañero. Un, dos, tres, comillas. La semana pasada salió un nuevo episodio de Comillas Te Cuida. En él, Jesús Muñoz, profesor de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, entrevista a la también profesora de la Escuela y Fisioterapeuta Adela García. Conversaron sobre la importancia de la musculatura, las repercusiones que tienen en ella el estrés y algunas técnicas de autocuidado con las que aliviar la tensión muscular desde casa. Escucha este pequeño fragmento. El motor de nuestro cuerpo son los músculos, que además es el órgano, por así decir, más grande de nuestro cuerpo y que es el que mayor está sometido a estrés. Estos músculos, en algunas ocasiones, lo que ocurre es que se van a contraer y se van a mantener contraídos de forma involuntaria, de tal forma que eso genera que aparezca una contractura. Nos vamos. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Te diríamos que si quieres puntúes con cinco estrellitas este podcast. Si quieres dejarnos alguna sugerencia, escríbenos a comunicación arroba comillas punto edu. Si lo que quieres es mantente actualizado sobre todo lo que va pasando en la universidad, síguenos en comillas punto edu o en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.